De pie, con los ojos cerrados, con la cara hacia oriente, nos interiorizamos, realizamos solemnemente la señal de la cruz, pronunciando interiormente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La consagración solemne de los frutos de este método supremo y eficiente hacia Dios Padre, Señor Dios, Padre Celestial, a Ti ofrezco, aquí y ahora, total e incondicionalmente, los frutos de este método supremo y eficiente que aspira, mediante la ayuda que viene de Dios a una plena protección del planeta Tierra y a la humanidad del peligro frente a cualquier cataclismo planetario. Amén. 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 Percibimos la respuesta de esta consagración. Suficiente. Nos sentamos. Invocamos la guía, la inspiración y la ayuda de nuestro Ángel de la Guarda, puro y bendito Ángel de la Guarda, te imploro, con humildad, aspiración y fe, que me ayudes, me guías y me impulsas a realizar con éxito, aquí y ahora, este método supremo y eficiente, junto a todas sus etapas. Te agradezco con amor y gratitud por todo lo que me ofrecerás cada vez. Concientizamos la presencia del Ángel de la Guarda y la sublime comunión con él. La Fórmula Sagrada Para invocar el Ángel elegido previamente, santo y bendito Ángel, pronunciamos su nombre, te imploro con humildad, aspiración y fe a Dios, que me asistas, me inspires y me sostengas, aquí y ahora, para realizar este método supremo y eficiente, junto a todas sus etapas. Te suplico al mismo tiempo que alejes de mí cualquier tentación que pudiera aparecer en algún momento y cualquier dificultad o duda que pueda manifestarse, te agradezco con amor y gratitud por todo lo que tienes para ofrecerme cada vez que me inspires y sostengas. Concientizamos la sublime comunión con el Ángel. La siguiente etapa, la invocación solemne, sincera y llena de fe hacia el Espíritu Santo. Íntimo, perfecto, enigmático y brindador de la vida divina, Espíritu Santo, te invoco y te imploro con humildad, aspiración y fe en tu existencia, que me sostengas mediante tu poder sin fin, total, y que me ayudes a realizar con éxito, aquí y ahora, este método supremo y eficiente, junto a todas sus etapas, te agradezco con amor y gratitud por toda la integración, apoyo y energía oculta, benéfica, que me ofrecerás cada vez. Concientizamos estado de integración pura, entusiástica, enoblecedora y eufórica de una inmensa y enigmática realidad íntima y a la vez un estado asombroso de sin fin. La siguiente etapa, la invocación y la percepción de la gracia, omnipotencia y la voluntad de Dios. Sentados en la silla con la cara hacia el oriente, colocamos la palma de la mano izquierda hacia arriba, sobre la rodilla izquierda, la fórmula sagrada para la invocación de la gracia de Dios. Invoco, aquí y ahora, con una fe fuerte, profunda y plena, la manifestación oculta de la gracia de Dios dentro de mi ser y después aspiro con fuerza a sentir cada vez más clara e intensamente su acumulación dentro de mi universo interior. Estoy profunda y plenamente convencido que eso ocurre gracias a la ayuda milagrosa que el Padre Celestial Dios me ofrece. Concientizamos la captación de las energías ocultas de la gracia de Dios bajo la forma de unas corrientes energéticas extremadamente finas a través de la palma de la mano izquierda y después su acumulación dentro del cuerpo y de las envolturas sutiles del ser. La fórmula sagrada para la invocación de la omnipotencia de Dios. Invoco, aquí y ahora, con una fe fuerte, profunda y plena, la misteriosa manifestación de la realidad de la omnipotencia de Dios dentro de mi ser y después aspiro con fuerza a sentir cada vez más clara y más intensa su acumulación dentro de mi universo interior. Estoy profunda y plenamente convencido que eso ocurre gracias a la ayuda milagrosa que el Padre Celestial Dios me ofrece. Concientizamos la manifestación de la realidad de la omnipotencia de Dios. La fórmula sagrada para la invocación de la energía de la voluntad de Dios. Invoco, aquí y ahora, con una fe fuerte, profunda y plena, la manifestación oculta de la energía de la voluntad de Dios dentro de mi ser y después aspiro con fuerza a sentir cada vez más clara y más intensa su acumulación dentro de mi universo interior. Estoy profunda y plenamente convencido que eso ocurre gracias a la ayuda milagrosa que el Padre Celestial Dios me ofrece. Concientizamos la captación de las energías ocultas de la voluntad de Dios. La siguiente etapa. La captación y la unificación espiritual dentro de nuestro universo interior de las tres energías divinas, la gracia, la omnipotencia y la voluntad de Dios. Concientizamos la captación, la acumulación y la manifestación equilibrada y simultánea de estos aspectos ocultos divinos a nivel de la palma izquierda y su unificación dentro de nuestro universo interior y nuestro cuerpo, lo que genera un estado de plenitud a nivel energético. Llegamos a ser un sui generis canal divino en y a través del cual se manifiesta Dios Padre. Nos sentimos expansionados en el sinfín y nos integramos total y eufóricamente en el super gigantesca realidad misteriosa de Dios Padre. Llegamos a ser un sui generis canal. La siguiente etapa. La realización específica del método. Pronunciamos la fórmula sagrada. Señor Dios Padre Celestial, te imploramos con humildad, con una fe fuerte, plena y profunda, para que nos ayudes, según tu gran misericordia, expiar y al mismo tiempo que sean aniquilados, tanto a través de tu inmensa misericordia, como mediante los frutos divinos de este método supremo y eficiente, todos los pecados que nos hacen a nosotros, los seres humanos, merecer tu castigo. Te imploramos que nos ayudes, en virtud de tu misericordia sin fin, a merecer para todos, no el castigo, sino el perdón y tu compasión. Te suplicamos siempre al unísono, permaneciendo llenos de amor, esperanzas divinas y gratitud, que alejes para siempre de nosotros, los seres humanos, este caliz de los sufrimientos. Dios, hágase para siempre solamente tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Amén, amén, amén. Concientizamos la respuesta oculta, abundante, que se rebosa dentro de nuestro ser, desde Dios, bajo la forma de un flujo energético muy fino y noblecedor, que se manifiesta desde arriba hacia abajo y entra en el cuerpo a través de la zona de la coronilla. Levantamos el antebrazo derecho, de modo que se puede formar con el brazo un ángulo de aproximadamente 60 grados. La palma se orienta hacia adelante. Concientizamos la captación incesante, amplia e intensa, a través de la palma de la mano izquierda, a estas tres energías divinas, la gracia, la omnipotencia y la voluntad de Dios. Ellas se combinan misteriosamente y después son vertidos en el cuerpo y en las envolturas sutiles, generando un estado de plenitud con las energías divinas. Miramos con atención y con los ojos abiertos, si es posible sin parpadear, la imagen del globo terrestre y manifestamos firmemente, de una manera continua, la fuerte intención de que todos estos aspectos divinos sean direccionados en un flujo ininterrumpido a través de la palma derecha y los dedos en el ambiente sutil energético del globo terrestre. ¡Gracias! 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 Cerramos los ojos, concientizamos esta manifestación continua de aspectos ocultos divinos por nuestro ser que llega a ser un canal divino a través del cual estas energías divinas se manifiestan. Cuando observamos la disminución del flujo combinado de energías que sale de la palma, abrimos los ojos y invocamos mediante la ayuda que nos brinda Dios la reaparición y la manifestación en un flujo ininterrumpido de estos aspectos divinos y misteriosos. ¡Gracias! 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 Suficiente. Venimos de pie, expresamos la gratitud hacia Dios Padre. Señor Dios Padre Celestial, te agradecemos con humildad y gratitud que has escuchado nuestras oraciones humildes y sinceras. Te agradecemos con amor y gratitud que nos ayudas a nosotros, los seres humanos, según tu gran misericordia. Glorificado seas ahora y para siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Sentimos un flujo sublime y eufórico que es perdido dentro de nuestro ser, desde arriba hacia abajo. Cada vez que agradecemos.